Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano en Bogotá, y esto es El Venezolano Hoy. Mi invitado en esta emisión es Leopoldo Martínez, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos. Bienvenido, Leopoldo, una vez más al Venezolano Hoy. Tú en Washington y yo en Bogotá. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, José Ramón. Como siempre, un placer inmenso estar contigo. Así es, Leopoldo. Sigue siendo noticia la aprobación del TPS para los venezolanos en Estados Unidos. Quería justamente preguntarte, ¿cuál es a tu juicio el impacto social y político de esta medida? Es un impacto muy favorable. Yo diría que cuando hablamos de la crisis humanitaria venezolana, tenemos que ver no solamente el aspecto interno, lo que acontece dolorosamente en el país, sino el drama de la migración, de los refugiados, casi 5 millones de venezolanos que han salido del país, 326 mil en los Estados Unidos, que no se encontraban adecuadamente protegidos. Es decir, no tenían estatus migratorio, no tenían un permiso de trabajo. Sin un estatus migratorio tampoco podían iniciar un negocio, acceder a un crédito, no solamente encontrar un trabajo, si esa era su prioridad. Pero el hecho de emprender, que la comunidad venezolana, como tú sabes, es muy emprendedora también, pues no era posible sin este estatus de protección migratoria temporal que le ofrece la administración de Joe Biden. En los primeros 50 días se había ofrecido, se había prometido en la campaña electoral, era parte de nuestra plataforma en el partido, que en los primeros 100 días de la presidencia se iba a adoptar la medida. Que además es importante que se entienda que la medida tiene como presupuesto jurídico, como supuesto de hecho, la evaluación que hacen conjuntamente el Departamento de Homeland Security, Seguridad Interna de los Estados Unidos y el Departamento de Estado sobre la situación de Venezuela. Entonces, una de las grandes estabilidades que ofrece el TPS es que si bien está decretado por 18 meses, se renueva por parte de las autoridades por periodos que pueden ser igual de 18 meses o de más tiempo. Si las condiciones subyacentes que dieron origen a la declaratoria, a la designación del Estado de Protección Migratoria Temporal, subsisten. De hecho, la administración Trump era muy enemiga, estaba siempre muy en contra de otorgar este tipo de oportunidades, de alivios migratorios a poblaciones vulnerables, igual que la venezolana. Y la población de Honduras, que tenía una designación de TPS, sufrió la intención de revocatoria durante la administración Trump de ese estatus de protección migratoria que disfrutaban cientos de miles de hondureños en los Estados Unidos. Y se formaron grupos apoyados por organizaciones no gubernamentales que litigaron ante las cortes, que la revocatoria no podía ser absolutamente discrecional del gobierno de turno en aquel momento, el de Donald Trump, porque las condiciones objetivas que habían dado origen a la designación por parte del presidente Obama todavía subsistían en Honduras, que en el caso de Honduras es el tema de la violencia que afecta al Triángulo Norte Centroamericano y que produce esta situación de búsqueda de refugio o de alivio migratorio en otros países. En el caso de los Estados Unidos, pues la migración centroamericana es muy importante, como lo ha sido la venezolana. Entonces son 326 mil hermanas y hermanos venezolanos que van a tener ahora esa certeza, un permiso de trabajo. Tú me preguntabas por el impacto que eso puede tener en el orden social. Bueno, no solamente estabiliza a estas familias en los Estados Unidos, sino que en la medida en que la economía americana va despegando, porque ya va dando pasos firmes el programa de recuperación económica del presidente Biden, las oportunidades de empleo se abren en los Estados Unidos para estos venezolanos. Y una vez que la gente tiene su empleo o echan a dar su negocio en los Estados Unidos, pues las personas pueden ayudar a sus familiares y amigos a través de las remesas, sea que sus familiares y amigos están todavía en Venezuela o se encuentran en algún país, atravesando ese mismo recorrido y ese mismo difícil tránsito que supone el desarraigo de Venezuela, cuando las circunstancias nos han sacado a millones de nosotros fuera del país. Además, Leopoldo, sabes que también hay lecturas de algunos analistas que dicen, bueno, si toda esta comunidad de venezolanos que se va a beneficiar y se va a acoger al TPS, van a poder, de alguna manera les da más tranquilidad y más integración a Estados Unidos y van a poder incluso sumarse un poco más tranquilos en Estados Unidos a la lucha por rescatar la democracia en Venezuela. ¿Tu opinión? Totalmente, totalmente. Los hace desde la diáspora, parte activa, vigilante, productiva dentro de la sociedad americana y en la medida en que ese sector vibrante que representan los venezolanos, en Estados Unidos hay 150 mil ciudadanos estadounidenses y venezolanos, o sea que tienen la doble nacionalidad. Y había varios miles también de venezolanos que sí tenían un estatus legal. Ahora se suman en un estatus de legalidad 326 mil, es decir que el cuerpo de venezolanos, el colectivo de venezolanos en los Estados Unidos con incidencia en la sociedad americana, ya supera los 500 mil venezolanos. Eso tiene un peso político a la hora de exigir vigilancia y participación activa por parte del gobierno de los Estados Unidos en todo este esfuerzo internacional que se está haciendo para recuperar la democracia en nuestro país, que sabemos no es una tarea fácil porque lo que se está enfrentando allá es un régimen que tiene el más absoluto desapego a los valores democráticos y el más absoluto desinterés también por producir unas elecciones justas, libres y creíbles, salvo que haya esa presión internacional como la que se va a ejercer y ahora con muchísima más contundencia, José Ramón, porque el presidente Biden y su equipo tienen muy claro, han evaluado ya lo que aconteció estos últimos cuatro años y tienen muy claro que hay que armar una coalición multilateral, que los Estados Unidos no pueden actuar solo, que los Estados Unidos tienen que coordinar más, no solamente con los países de América Latina, sino sobre todo con los países de Europa, con quienes no había existido prácticamente coordinación durante la administración Trump. Y además le ha puesto a la administración Biden un acento, un objetivo concreto a la presión internacional. Le está proponiendo a los países, vamos a enfocarnos en lograr elecciones, que los venezolanos negocien. Nadie en los Estados Unidos ni ningún gobierno tiene absolutamente nada que negociar con Nicolás Maduro directamente. Nicolás Maduro y su régimen tiene que negociar con la oposición venezolana, ese camino, esa ruta a unas elecciones que se puedan certificar internacionalmente. En la medida en que eso se dé, la presión entonces habrá cumplido el propósito, que es recuperar la democracia en Venezuela. No hay manera de recuperar la democracia en Venezuela si no es con un presupuesto fundamental, que es la celebración de unas elecciones que se puedan certificar. Ahora, de hecho tú lo decías, tuve la oportunidad de ver una entrevista que tú ofrecías a un medio de comunicación y decías incluso que debería el poder del voto, pero para el poder del voto, la posibilidad de celebrarse en Venezuela unas elecciones libres, transparentes y verificables. ¿Tú crees que ese escenario podría darse en la Venezuela de hoy frente a que tenemos un régimen, y lo dicen los propios analistas, también más experimentados en el área, una dictadura completamente afianzada en Miraflores, Leopoldo? Por eso la importancia de la presión internacional y la presión internacional en el ámbito de las sanciones dirigidas a los personeros del régimen, estratégica e inteligentemente, además coordinadas con los países europeos, y evaluar también los impactos que han tenido las otras sanciones que se han puesto en práctica. Hay sanciones que puede ser que estén debilitando más a la sociedad que al propio gobierno. Hay que evaluar todo eso, hay que ajustar, hay que afinar para que la presión dé justo donde debe dar, en el lugar donde pierda el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, las fortalezas que ha logrado construir a partir de la represión y la opresión de los venezolanos. Luego también están crear condiciones, crear condiciones a nivel internacional significa ofrecerle a las partes del conflicto herramientas, herramientas de mediación, y a la oposición venezolana también apoyarla en su esfuerzo de integración, de consolidación, alrededor de una agenda electoral, una ruta. Lo que necesita Venezuela es que la comunidad internacional mantenga la presión para que se vaya abriendo esa ruta electoral y se consigan condiciones adecuadas para unas elecciones creíbles, pero también que la oposición pueda construir capacidades para actuar exitosamente en el plano electoral, que como tú y yo y quienes nos escuchan sabemos, exige un concurso unitario de las fuerzas opositoras. Lamentablemente, la administración de Trump, con su enfoque, no solamente había debilitado la coalición internacional por la unilateralidad y la búsqueda de objetivos que incluso no estaban claros para la comunidad internacional, que asomaban herramientas que son inadecuadas, inaceptables para una gran cantidad de países que forman parte de la coalición, sino además, Trump había debilitado con su narrativa la coalición interna, porque había promovido un proceso de fraccionamiento con sus políticas de la oposición venezolana, que ahora vuelve a tratar de encontrarse en una estrategia que sí tiene un propósito concreto, el de las elecciones. Sí, ahora Leopoldo, ya de alguna manera me has respondido la pregunta, pero me corresponde formularla concretamente. ¿Cuál es la estrategia del gobierno de Joe Biden en la lucha para rescatar la democracia en Venezuela? ¿Qué tiene en agenda? Ya tengo entendido que se ha reunido con las fuerzas opositoras venezolanas, incluso en Bogotá, seguramente tú estás al tanto con James Stoney, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, se reunieron acá en Bogotá. Entonces, ¿está en agenda negociaciones con el régimen? ¿Se mantienen las políticas del régimen de sanciones? Y termino con esto, tenemos a una oposición fragmentada, no lo digo yo, lo están diciendo incluso los propios actores de la oposición venezolana. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué está en agenda en el gobierno de Biden? Bueno, lo primero que está en agenda es la coordinación multilateral, para que la presión tenga característica global, multilateral, coordinada. En segundo lugar, evaluar los impactos que está teniendo la crisis humanitaria a lo interno del país y procurar que las partes del conflicto, mientras negocian la habilitación de la ruta electoral, también exploren mecanismos a través de los cuales los organismos multilaterales puedan invertir en Venezuela, dentro del país, para aliviar el sufrimiento humanitario de los venezolanos, particularmente ahora a partir de la crisis del COVID-19. Pero hay algo muy importante que hay que subrayar. No se trata de una negociación de los Estados Unidos ni de los países aliados a los Estados Unidos en la presión por la democracia con el régimen de Maduro. Nosotros, como gobierno, el gobierno de los Estados Unidos no tiene intención de entrar en ninguna negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Es una convocatoria lo que estamos haciendo a través de esta presión para que el régimen de Maduro se entienda, negocie de manera creíble, de manera eficaz con los actores que conforman la alternativa democrática en Venezuela, que van más allá de la oposición. Es también el empresariado venezolano, las organizaciones civiles, las iglesias, que el primer paso que hay que dar lo tiene que dar el régimen de Maduro. Nosotros no estamos en la expectativa de que el gobierno o régimen de Nicolás Maduro haga anuncios, propuestas, exhortos, señalamientos de que está dispuesto a... No, ni tampoco basta que se sienten a hablar. Es importante que se vayan concretando pasos que debe dar el régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, la designación de un Consejo Nacional Electoral que internacionalmente pueda ser recibido como aceptable para la oposición. Hay una diferencia muy importante entre este enfoque y el enfoque anterior. El enfoque anterior era de asfixiar, quebrar e incluso asomar la posibilidad de la utilización de las fuerzas. La solución que nosotros promovemos es electoral, es pacífica, es democrática y sus términos corresponde negociarlos a los actores del conflicto venezolano. La comunidad internacional presiona, sanciona y crea condiciones a partir de esa situación para que eso pueda producir resultados. Entonces, es un enfoque diferente, es un enfoque democratizador, es un enfoque que puede tomar ciertamente su tiempo, sobre todo mientras la oposición se recompone y por eso estamos conscientes en la administración Biden y sus aliados en el Partido Demócrata que como puede tomar su tiempo hay que producir dos respuestas, esta de el alivio migratorio temporal a quienes están acá y la otra habilitar a través de esa misma negociación para que la Organización Panamericana de la Salud, del PNUD, las Naciones Unidas puedan entrar en Venezuela a trabajar con las organizaciones creíbles de la sociedad civil venezolana, no con el gobierno, no con la oposición, estoy hablando de la Cruz Roja, de las iglesias, de las facultades de medicina, de los organismos que tienen la respetabilidad y la credibilidad del pueblo venezolano en general para atender primero que nada la crisis del COVID-19 y todo el tema sanitario alrededor de esa crisis y luego las demás inversiones humanitarias que se pueden hacer con el apoyo de los multilaterales como ha ocurrido en otras sociedades que atraviesan conflictos de este tipo para atender problemas ya en el campo nutricional, en el campo social y en otras dificultades que están atravesando nuestros hermanos y hermanas en Venezuela entonces hay esa apertura a trabajar a través de los organismos multilaterales mientras avanza la solución del conflicto político y la solución del conflicto político no son promesas José Ramón no son palabras es hechos concretos que el régimen de Nicolás Maduro tiene que ir asumiendo y mostrando en sus avances con la negociación que haga con los opositores y frente a la comunidad a nosotros ahora Leopoldo realmente te escucho y efectivamente esas son la narrativa y no solamente una narrativa esa es la propuesta y en la agenda efectivamente como tú lo has planteado crear condiciones para que el régimen de Nicolás Maduro pueda dar al menos algunas señales de poder consensuar con la oposición unas elecciones libres y transparentes de Venezuela pero Leopoldo la verdad que rescatar el poder del voto frente a una dictadura de la naturaleza como tú y yo conocemos ¿es viable? ¿es procedente? Mira hay experiencias en la propia América Latina en Nicaragua en su momento se rescató el poder del voto alrededor de Violeta Chamorro en Chile frente a Pinochet después del referéndum se rescató el poder del voto te estoy hablando de dos dictaduras muy férreas una de derecha la de Pinochet y otra de izquierda en ese momento revolucionaria muy parecida además en su configuración al régimen de Nicolás Maduro que era la de los sandinistas en Nicaragua y se rehabilitó el poder del voto hay gente que me dice bueno pero mira dónde está Nicaragua otra vez bueno Nicaragua se metió en este problema otra vez porque hubo después de ese proceso que llegó a la presidencia de Violeta Chamorro un deterioro nuevo de las condiciones políticas que le dio una oportunidad de recuperar el poder a los sandinistas y mira allá han seguido lamentablemente y ahora han confiscado nuevamente el poder del voto entonces muy similar a la situación que había en aquel momento pero ya en Nicaragua una vez se logró restablecer el poder del voto en Chile se logró en su momento en España se logró a partir de la muerte de Franco es decir en Venezuela para salirnos del contexto internacional se recuperó el poder del voto y la capacidad de construir una ruta democrática a partir de la crisis del 23 de enero de 1958 o sea no es imposible si se hacen las cosas que deben hacerse y si se respeta que son las partes del conflicto las que deben negociar los términos de esa transición hacia la democracia a través de elecciones habrá cosas en esos acuerdos que no van a ser del agrado de todos pero si esos acuerdos a pesar de que contenga elementos que no son del agrado de todos conllevan conducen a la celebración de esas elecciones pues ya las elecciones en sí mismas van habilitando el camino de transición como ocurrió en Venezuela en el 58 como ocurrió en Chile a partir de la salida del general Pinochet como ocurrió en su momento en Nicaragua con la presidencia de Violeta Chamorro como ocurrió en España a partir de la presidencia de Adolfo Suárez o sea esto no es algo que no ha pasado antes en la propia Venezuela y en otros países que pudiéramos decir tienen similitud o su crisis se puede correlacionar culturalmente incluso históricamente a la venezolana es posible si nos proponemos hacer esto y si la comunidad internacional utiliza estas herramientas que tiene a su alcance para ejercer esa presión pero también para construirle o ayudar a construir esa ruta de negociación Leopoldo quería repasar ya yo lo he señalado en relación con la agenda que tiene el gobierno de Joe Biden con la comunidad internacional en la Unión Europea las políticas del régimen de sanciones están siendo verdaderamente cuestionadas incluso por algunos opositores porque dicen bueno yo hablo con venezolanos en Caracas seguramente tú también y ahí yo veo son los afectados son propiamente los venezolanos que tienen muchísimas dificultades para llevar su vida cotidiana está considerando el gobierno de Joe Biden junto con la comunidad internacional al menos hacer una revisión de esa política ya algo me había señalado pero quiero que me amplíes ese punto bueno como todo gobierno que entra tiene que entrar a evaluar qué impacto han tenido las sanciones cuáles están funcionando cuáles no están funcionando el norte de ese proceso de revisión no es levantar sanciones las sanciones se van a levantar en la medida en que haya avances en el proceso de negociación entre las partes para alcanzar esos dos esos tres digamos grandes propósitos elecciones libres y creíbles respeto a los derechos humanos solución de la crisis humanitaria en la medida en que haya avances en esos en esos tres temas podríamos ver cambios en la política de sanciones pero mientras tanto las sanciones se mantienen ahora se va a evaluar qué se va a evaluar qué debe hacerse dentro del marco de las sanciones para que las mismas no impacten o debiliten a la sociedad civil al sector empresarial al individuo al ciudadano común sino que impacten realmente los nervios que hay que tocar en el régimen de Maduro para que se produzca precisamente la voluntad de entrar en ese proceso de negociaciones porque sabemos que Nicolás Maduro y sus compañeros en el poder tienen que sentir esa presión porque de otra manera no se van a sentar a negociar como tú señalabas unas elecciones ellos tienen que entender que su propio futuro depende de ir con intención de cumplir los acuerdos que se alcancen a esa negociación ahora la idea no es debilitar la resiliencia de la sociedad venezolana frente a frente a la opresión del régimen sino por el contrario debilitar al régimen para que gane terreno la urgencia de esta negociación así es ya para terminar este contacto Leopoldo verdad que te agradezco sé que tienes una agenda bien comprimida hoy ¿qué le puedo ofrecer? ya hemos hablado pero la diplomacia de Estados Unidos ya hablaron incluso el secretario de Estado habló con el presidente encargado Juan Guaidó seguramente tú tienes todo el registro de esa de esa conversación realmente ¿sabes por qué te digo esto? porque durante la campaña presidencial de Estados Unidos sobre Joe Biden se dijo de todo sobre su relación con Venezuela que iba a ser un aliado que iba a ser muy condescendiente con el régimen y realmente los hechos y tú lo sabes de hecho cuando estuvimos durante la campaña me acompañaste acá en el programa y de verdad que yo estaba incluso como impactado de todo lo que se dijo y ahora los hechos han hablado completamente lo contrario una brecha tremenda entre lo que se dijo durante la campaña presidencial y los hechos que está demostrando el gobierno de Joe Biden entonces de Joe Biden yo me preguntaba si realmente desde la diplomacia de Estados Unidos hay un firme propósito real concreto de contribuir a devolver la democracia en Venezuela Leopoldo lo hay y es un compromiso bipartidista y es un compromiso bipartidista que ahora se ha ampliado con una nueva visión estratégica que también está recibiendo apoyo bipartidista y el tema humanitario a través del TPS que el presidente Trump se negó sistemáticamente a otorgarle esa protección a los venezolanos como a todos los hermanos latinoamericanos y de otros países que la necesitan entonces de hecho en estos días el propio Elliot Abrams declaró que la razón por la cual no se le había otorgado protección migratoria a los venezolanos de PS es porque en la Casa Blanca prevalecía no lo está diciendo Leopoldo Martínez que es miembro de la Dirección Nacional del Partido Democrático lo está diciendo Elliot Abrams que fue el funcionario designado republicano por Donald Trump para manejar la crisis de Venezuela el enviado especial y él dijo no lo pudimos hacer porque había una ideología anti-inmigrante xenófoba la digo yo instalada en la Casa Blanca que no pensaba como si lo piensa Joe Biden que no solamente humanitariamente hay que acoger y proteger a estos 326.000 venezolanos sino que estos 326.000 venezolanos son una contribución positiva para la sociedad americana estando aquí trabajando aquí aportando y contribuyendo con su trabajo y su talento con sus manos y con sus ideas a la construcción de un destino para ellos mismos que es compatible con los altos intereses de los Estados Unidos pero que también es compatible con este objetivo del que estamos hablando fortalecer a la sociedad venezolana frente al régimen de Maduro tenemos que hacer a la sociedad venezolana fuerte para poder resistir y para poder tener éxito frente a un régimen que francamente es represivo y opresivo así es Leopoldo yo para terminar te escuché una última ya pregunta te escuché en una entrevista que 3.000 venezolanos sometidos a procesos de deportación de Estados Unidos Leopoldo me impactó la cifra 3.000 y hubo un momento donde teníamos más de 700 detenidos wow muchísimo las detenciones las detenciones han bajado porque ya han comenzado las liberaciones pero pero francamente era inexplicable como a venezolanos que estaban viniendo en condición de refugio a los Estados Unidos se les estaba dando ese trato durante los años de la presidencia de Donald Trump mientras mucha gente pensaba como tú decías que Trump era un gran aliado de Venezuela no se puede entender que se es aliado de Venezuela sin acompañar el sufrimiento individual de cada venezolano incluido el de cada refugiado venezolano que se encontraba o se encuentra en los Estados Unidos que ahora va a tener este camino de la protección migratoria temporal que le ha ofrecido a la administración Biden bueno Leopoldo te agradezco Washington Bogotá Unidos dos venezolanos acá y un americano venezolano que nos está hablando sobre el impacto del TPS muchísimas gracias Leopoldo seguimos siempre agradecido por este espacio seguimos en contacto hasta luego un abrazo Gracias.